La IMPNSA de actitud de Fabiola Martínez para demostrar que Bertín Osborne quedó en el olvido. La presentadora captura ciertos instantes para dar cuenta de cómo se encuentra. No es un secreto que Fabiola Martínez y Bertín Osborne eligieron continuar sus caminos por separado y bien distanciados el uno del otro incluso con tierra de por medio, mientras que el presentador pasa sus horas en la finca familiar ubicada en Jerez de la Frontera. La exmodelo se mudó al centro de Madrid para facilitar muchas situaciones que por la distancia le resultaban un tanto complicadas. La venezolana está dispuesta a trazar su nuevo rumbo el cual ya confesó en una entrevista concedida a María Patiño para el deluxe que estará colmado de energías positivas y sobre todo, mucho amor propio, ya que la rutina que llevaba en el matrimonio con Bertín Osborne la habría hecho olvidar sus deseos y anhelos personales. Pero eso ya es cosa del pasado. Con maravillosas postales la exmujer del cantante demostró que está más radiante y espléndida que nunca, al parecer, le sienta demasiado bien la soltería. A través de las historias de Fabiola Martínez se pudo apreciar que se encuentra hospedada en la hacienda La Indiana ubicada en Sevilla. Sin filtros. Energía natural. Fueron los hashtags que utilizó la oriunda de Maracaibo para autorretratarse. A tales imágenes las acompañó con la canción de Miguel Bosé, Sevilla. Sin duda fue un maravilloso momento para tomarse unos días de descanso después de haber asistido a la boda de Blanca Santos Gila quien, paradójicamente, conoció trabajando en los programas de Bertín Osborne. Al parecer sus hijos Quique y Carlos estarían con Bertín Osborne y el resto de sus hermanas esperando el gran día que reunirá a toda la familia, el casamiento de Claudia Osborne y José entre canales, evento al cual Fabiola Martínez destacó en varias oportunidades que no tiene pensado asistir, aunque siempre todo puede cambiar, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.